¿Precisiones que se están tomando en este momento? Bueno, las que escuchaste, bueno, básicamente el tema de corte de clase para minimizar la cantidad de personas que están visitando por el pueblo. Tiene que ver con esto, porque hay que hacer la menor cantidad de gente posible. Se pusieron hasta cortar las clases hoy en la tarde y mañana por los meses. Mañana vamos a tomar la terminación respecto a la mañana. El comando de operaciones queda a cargo de Hugo Fernández por bomberos y de Chache Freitas por el hospital. Y bueno, como habrás escuchado, tomamos la terminación respecto de lo que tiene que ver con seguridad general de la gente. Y más que nada, pedir a los transeúntes, a los que andan en vehículos, que por favor disminuyan la velocidad, que sean solidarios. Vos ves la polvaredad que se levanta cuando los vehículos pasan a esta velocidad. No, el tiro es claramente, va a haber un error más aclarado. La gente de Agua Reneguina acaba de informar que están haciendo estudios por lo menos de pH del agua. No hay hasta ahora ningún elemento que haga presumir que el agua no es potable. Así como el agua de los bosques y arroyos, tampoco hasta ahora tiene más problemas que lo que tenía antes de los cenizas. Por lo cual estamos recomendando a la gente extremar el uso del agua potable para que los filtros puedan recuperar y volver a mandar agua a las redes y tengamos agua en nuestras clases. Y aquellos que viven en la zona rural, hacer lo que hacen siempre con el agua. En el caso de que tenga cenizas, fijar la sedimenta y después hacer el tratamiento normal que hace el agua antes de consumir. Muy bien, muchas gracias. Estamos también con Hugo. Bueno, hubo realmente una reunión para ponerse de acuerdo y algunos criterios a seguir en el caso de bomberos y lo que tiene que ver con la cintología, ¿no? Sí, bueno, esto es un poco en general todas las recomendaciones para la población y todos los, o sea, juntarnos con todos los organismos que tenemos que ver con la respuesta de emergencias, de ver en qué situación estamos cada uno, qué necesidades podemos llegar a tener y ya coordinar futuras acciones, ¿no es cierto?, en caso de que esto sea grave. Se ha tomado ya, en la albería se va a encargar de todo lo que es la parte de rutas, del control de rutas, la información, si es necesario, en coordinación con Esquera y con Bariloche, el corte de la ruta en determinadas horas para evitar accidentes. Y, bueno, los otros organismos, tanto sea PRIF como el Plan Nacional, ha puesto de posición su vehículo y su personal para movimientos logísticos o lo que sea necesario. Explícanos, porque lo has hecho realmente muy bien como un geólogo en la reunión, ¿cómo se está comportando esta nube de cenizas? Bueno, esta nube de cenizas tiene una característica diferente por condiciones climáticas a la otra que pasó. Al haber un gradiente más de humedad en la atmósfera es porque se produjo la precipitación. Las partículas de cenizas se van cargando de humedad y van precipitando. Es una nube que está mucho más baja por la misma situación climática y por eso se ha producido el problema que tenemos hoy acá. Correcto. Bueno, entonces puede ser que la nube, debido a los vientos, vuelva, con la rotación de los vientos, vuelva a quedar sobre el bolsón. Mira, en este momento nos están informando de que hay una pequeña rotación de vientos en altura que puede, ojo, no es seguro, pero puede llegar a toda esta nube que pasó, lo que no ha precipitado, vuelva a pasar sobre esta zona porque está rotando desde el noroeste. Antes estaba el sudeste, estaba rotando el noroeste. Pero todo depende, ya te digo, en qué situación está y en qué altura están los vientos. Muy bien, Hugo, muchas gracias. No, gracias.